La policía desarticuló la banda Los Búhos, señalada como responsable de la muerte de 10 vigilantes en Cundinamarca. Según las autoridades, los cuatro delincuentes capturados asesinaron a los guardias de seguridad para apoderarse de sus armas. Así fueron capturados uno a uno los integrantes de la tenebrosa banda delincuencial Los Búhos, tras más de un año de labores de inteligencia por parte de la policía y la fiscalía. De acuerdo a la investigación, estos cuatro hombres asesinaron a sangre fría a siete vigilantes en Facatativá y a otros tres en Guaduas, que trabajaban en cultivos de flores y fincas de la zona para apoderarse de sus armas. Pedían información desprevenida a los vigilantes y una vez obtenían esta información, ocasionaban la muerte. Según la policía, los cuatro delincuentes estaban planeando nuevas acciones delictivas en otras zonas de Cundinamarca. Relacionados con hurto a banco y hurtos a otras fincas, que nos permitió ir individualizando a estas personas por los delitos de homicidio, secuestro simple, porte ilegal de armas, secuestro para delinquir y hurto agravado y calificado. Los cuatro integrantes de la banda Los Búhos fueron presentados ante un juez de garantías que decidió enviarlos a la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!